Es como te digo yo, me quedé sin batería Bueno, no hace falta que me des Te dejo acá Tantas excusas porque conmigo no hacen falta las explicaciones Solamente me había ilusionado que íbamos a ir juntos Y bueno ¿Cómo estuvo eso? Se me hizo largo el viaje, pero lo pude soportar ¿Vos? Bien ¿Me extrañaste? Sí, mucho ¿Cómo estuviste? Trabajando para variar Qué raro Yo por suerte pude hacer todo Pasé por lo de Inés igual Y agarré unas obras de arte Y las llevé a la galería para venderlas Y mirá Fui y busqué sus joyas Y... Que las quiero rematar Mirá todas las que tenía, ¿podés creer? Mirá Eso vale caro, ¿no? Esto es carísimo Sí, esta... Perdón, ¿eh? Esta no es la que tenía la última vez que la vi, ¿podés ser? ¿O no? Mirá, esta cadenita tiene toda una historia Ella todos los años en una fecha Se la ponía Y yo le preguntaba por qué Por qué era eso Por qué se las ponía Y nunca me contestaba Y después cuando Venimos para acá Y nos enteramos que Que vos Era su hijo Coincidía con la fecha en que ella se lo ponía ¿En serio? ¿Y qué hacía? Se ponía la cadenita Se ponía su mejor vestido Se arreglaba toda y salía a caminar Supongo que era para que nadie note lo que ella sentía ¿Me la puedo quedar, esa? Si puedo, si no, no... Claro, ¿cómo estás? Porque ella es tuya ¿Sí? Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!